Mil, mil, mil estilos, moda para diseñar Mil, mil, mil estilos, que bien te ves Con aquí la moda tú crearás Sube, es fácil volar Creala, diseñala tú, con su sonrisa también Mil, mil, mil estilos, los haces tú Los sellos de mil caritas se quitan con agua Tú la ayudas a sostenerse de pie Conoce a Kissy Face y a Pixy Do Las nuevas y pequeñas mil caritas Nada